¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kit de Boody. Intentaré salvar a mi mejor amigo Boody de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán. ¡Le salvaré! ¡Vamos, Bloopy! ¡Tenemos que salvar a Boody! ¡Salvaremos a Boody! ¡Vamos! ¡Ayuda, peligro, danger! ¡Boody está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Salva a Boody! ¡Salvale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Boody! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡¿Cómo estás sufriendo Boody? ¡Pobre Boody! ¡Pobre Boody! ¡Aguanta, Boody! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Boody está acogado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody! ¡Por favor! ¡Escapa como pueda! ¡Sí! 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 ¡Boody está aguantando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Body está aguantando! ¡No! 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 ¡Boody está acogado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡Os quiere dejarlo con Buddy! ¡No, por favor, no! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No, no, por favor! ¡Dejame a Buddy tranquilo! ¿Pero qué os ha hecho? ¡Buddy, amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejadle, va! ¡Dejadle vivir! ¡Buddy, escúchame! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh, no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh, no! ¡Los salvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está congelado! ¡Buddy, escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Jeroma pastillas de goma! ¡Buddy aguanta todos los golpes! ¡No que nadie empiece a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Buddy está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no para de caer de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Buddy, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te lo hay que escapar! ¡Por favor! ¡Buddy, escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡No, por favor! ¡Deja a Buddy tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Buddy, amigo! ¡Buddy, amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Buddy! ¡Toma, Geroma! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a Buddy de las temibles máquinas! ¡No has podido con él! ¡Buddy sigue con vida! ¡Sí! Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Buddy de las temibles máquinas, no olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito. ¡Te mando un besito!